Bueno, buenos días a todos. No me habían dicho que esto iba de inteligencia artificial. Yo no vengo a hablar de inteligencia artificial. Vengo a hablar de otra cosa. Vengo a hablar de un proyecto que estamos haciendo y que tiene que ver con una de mis tecnologías preferidas. Una de las tecnologías que es, usamos todos y que es un auténtico caos, que es el correo electrónico. ¿Cuántos tenéis correo electrónico? Todos, ¿eh? ¿Cuántos? Lo último que os apetece cuando llegáis a casa con vuestra familia o con vuestro tiempo libre, con vuestra pareja, es poneros a contestar correos electrónicos. ¿Cuántos de los que estáis aquí lo que menos os apetece es que os llame un vecino familiar, amigo y os diga me ha pasado algo en el ordenador, no puedo ver las fotos, me ha puesto extensión punto rote y me dice que tengo que darle no sé qué de bitcoins. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Os han llamado alguna vez para esto? ¿Sí? ¿Y cuántos de vosotros habéis recibido una llamada que dice alguna vez eso de pues no has leído mi correo? Pues te lo envié. Y tú has dicho no. ¿Os ha pasado alguna vez eso? ¿Sí? Bueno, pues esto todo tiene explicación y tiene explicación porque el correo electrónico es un caos, un auténtico caos que lleva mucho tiempo funcionando y medio funciona y por eso lo utilizamos, pero es un auténtico caos. Yo hace muchos años, en el 2008, daba una bonita conferencia que se llamaba El Camino del Amor. Todavía la podéis encontrar por ahí por internet y esta diapositiva es de aquella presentación y es muy fácil de entender lo que es el correo electrónico. El correo electrónico nace como algo muy sencillo. Tenemos un ordenador que es un host y tenemos gente con terminales, con sesiones, son sistemas de tiempo compartido y a uno se le ocurre que podría estar gracioso dejarle un mensajito al otro usuario. Muy fácil, pues hacemos un Daemon, yo escribo un fichero de texto, que sea lo copio de una carpeta mía y lo pongo en la carpeta del otro usuario. Fantástico. Y ya está, funciona. Eso es como nació el correo electrónico. El problema es que luego esos hosts se multiplicaron y había que conectarlo. Lo que inicialmente era solamente tener un... Esto no funciona. Lo que era solamente tener un servidor para todos donde yo me conectaba con mi cuenta de usuario, dejaba un fichero y leía los ficheros que me habían dejado, pues se convirtió en un problema que ya necesitaba un protocolo de comunicaciones, ya había que conectar dos servidores. Y entonces nació que entre el Amstrad CPC 4.6.4 y el Amstrad CPC 6.1.2.8, que entiendo que todos reconocéis perfectamente y no hace falta explicarlo, creamos un protocolo que se llamaba SMTP, que lo que nos hace es simplemente enrutar de un servidor a otro para que se pueda poner en la carpeta de un usuario que vive en otro servidor. Esto todavía se complica un poco más cuando aparecen las estaciones de trabajo. Y entonces tenemos que poner un protocolo para remotamente desde una estación de trabajo acceder a mi servidor y poder depositar un fichero de texto que se le envíe a otra persona y después que una persona remotamente pueda acceder a su carpetita en su servidor para traer el fichero de texto que le han dejado, el correo electrónico. Entonces aparece el protocolo SMTP, lo ponemos para enviar y para recibir creamos los protocolos de acceso a la oficina postal, el POP3 y después vamos dando diferentes clientes de acceso. Y por todo el medio, para conseguir encontrar dónde están los servidores, utilizamos el DNS. El DNS es el que dice el servidor de correo de los usuarios que viven en hotmail.com está allí. El servidor de correo de los usuarios que viven en gmail.com está allí. ¿Todos lo entendéis? ¿Sí? Ya sois expertos en correo electrónico. Dos minutos. Bueno, esto es la base del correo electrónico. Pero como el correo electrónico nació pues una iniciativa de hackers pensando en cómo utilizar los sistemas de una manera que no era crítico. Dejarle un mensaje a un usuario que trabaja contigo en el mismo proyecto, en el host que estás compartiendo, es de todo menos crítico. Tómate un café con él. O redícate a utilizar el tiempo de la máquina para hacer cómputos importantes como las rutas de los aviones o problemas de física o de matemáticas complejos. No lo gastes en tonterías. Entonces este protocolo nació de manera muy hacker. Aparece un servicio que entonces no era crítico y empieza a crecer. El problema es que cuando teníamos esto pues empezaron a darse cuenta de algunos pequeños problemillas que habían hecho. Hostia, se nos olvidó cifrar la comunicación. En ningún momento a nadie se le ocurrió que esto pudiera ser importante. Total, estamos en el mismo servidor. ¿Quién va a acceder aquí? Estamos en el mismo servidor. No pasa nada. Esto es muy sencillo. Cojamos el protocolo SSL, hagamos una capa segura que pongamos para hacer primero la conexión entre dos servidores y después pasemos el protocolo que nos dé la gana. Así nace SMTPS, POPS, IMAPS, todos con capas de conexión segura. Muy sencillo. Claro, el problema de esto es que el usuario tiene que saber si el correo ha llegado cifrado o no por si le preocupa saber si su información ha sido filtrada. Entonces empezamos a involucrar al usuario en esto de tener información o gestionar de manera segura el correo electrónico. Entonces todos recordaréis que Gmail ponía un candadito. ¿Recordáis esto del candadito rojo? Sí, esto ya no está, ya lo han quitado. Pero antes ponía un candadito rojo. Lo que significaba era que en algún tramo de la comunicación entre el emisor y el destinatario de este correo electrónico hemos utilizado un protocolo que no utilizaba una capa de cifrado. Eso es lo que significaba ese candadito. Algo que, ¿cuántos de vosotros no sabíais qué significaba eso? Pues imaginad el resto de los usuarios del planeta. Si aquí tenemos este porcentaje, imaginad el resto de los usuarios del planeta. No pasa nada. Vamos a arreglar esto. Esto se puede arreglar también. No hay problema. Pero claro, sucede que los protocolos de cifrado se basan en la capa SSL en la confianza de quien tiene el certificado al que estás utilizando para generar la capa cifrada. Es decir, tenemos que hacer una infraestructura pública de certificados de confianza. Y esto existe en 28.000 maneras de atacarlos. Y al usuario le llegan mensajes que vamos a ver que son como este, que dice tu conexión no es segura. El dueño de google.com ha configurado de manera inapropiada el certificado, y te da información, dice el uso de HTTP, Strict Transport Security, HSTS, etcétera, no es correcto. que para el usuario, ¿cuántos sabéis cómo funciona HSTS y HPKP? ¿No? ¿Alguien sepa cómo funciona? No, pues no pasa nada. Para poder arreglar esto, para arreglar el problema de que no nos hagan ataques de man in the middle, tenemos que añadir unas pequeñas tecnologías extra, ¿no? RPC sobre HTTPS, que es algo que pusimos hace mucho tiempo en los servidores Chains para conectarnos desde Outlook, podemos utilizar IPsec, podemos utilizar MutualTLS para hacer un cifrado entre dos servidores de correo electrónicos, podemos utilizar DNSSEC para que no nos intercepten y nos hagan un man in the middle y no se spuffen la dirección del intercambiador de correo, podemos utilizar DNS over HTTPS, que ya lo estamos empezando a tener los navegadores, y HTTPS con todos sus protocolos, ¿no? Con el HSTS o con el HPKP, ¿vale? Claro, esto no vale, aunque pongas todas estas tecnologías tampoco sirve, porque en el correo electrónico se olvidó autenticar al usuario, al final una dirección de correo electrónico es lo que tú quieras, ¿Cuántos habéis cogido una carta y habéis puesto remitente y habéis puesto lo que os ha dado la gana? Perdonad, perdonad, la generación es muy joven, ¿alguien ha escrito una carta manualmente, un sobre, en el colegio, en plástica, que ponías ahí remitente? Bueno, pues esto es igual, ¿no? En el correo electrónico nace con la misma filosofía, que cualquiera pueda poner el remitente que la dé la gana, así que se olvidó de autenticar correctamente a los participantes de una comunicación, no pasa nada, solucionémoslo con tecnología, así que a todo lo que teníamos, pues vamos a añadirle también un poquito de PGP y un poquito de ese mime, ¿no? Le ponemos Pretty Good Privacy o le ponemos ese mime y lo empezamos a utilizar. Pero claro, esto, si habéis trabajado un poco con ello, pues no es demasiado fácil, ¿no? Y los usuarios se encuentran mogollón de veces con alertas de este tipo, de no se ha podido verificar el mensaje, etcétera. Conclusión, pues que prácticamente nadie utiliza ese mime y PGP. ¿Cuántos utilizáis ese mime y PGP para el 100% de vuestros correos? Ah, era una pregunta, se hace que nadie, nadie, ¿verdad? ¿Alguien utiliza PGP alguna vez? ¿O ese mime? ¿Alguien envía más correos por ese mime usando ese mime que sin usar ese mime? Bueno, lo que imaginaba, no. Lo cierto es que no se utiliza PGP ese mime y eso abre un montón de posibilidades y entre otras, pues aparecen muchísimo spam. No pasa nada, vamos a hablarlo con un poquito de tecnología extra, ¿vale? Vamos a añadirle pues el MX Reverse Lookup que lo que hace es comprobar que si la IP del servidor que me envía el mensaje es la misma del servidor por el que recibe correo ese dominio, así las probabilidades de que sea legítimo el usuario que dice que pertenece a ese dominio son mayores. Vamos a crear el Sender Policy Framework, el SPF, que es un registro de tipo TXT que creamos en el DNS donde indicamos cuáles son las direcciones IP de los servidores por donde entra correo legítimo, por donde sale correo legítimo de mi organización, pero claro, como el destinatario no tiene por qué ser el Sender porque hay mucha gente que tiene delegado el correo para que se lo mande una secretaria, puede generar problemas, entonces Microsoft creó una tecnología que se llamaba Caller ID pero que tenía problemas así que le cambiaron y la llamaron Sender ID para que fuera compatible con SPF pero las configuraciones distintas, entonces se le llama SPF V2 y se verifica ya no el remitente, ya no el servidor sino el Sender del dominio por otro lado pensaron que hacer eso era una locura así que mejor que firmaran los servidores los correos legítimos que salían de un dominio entonces se creó un protocolo que se llamaba Identified Internet Mail que lo que hace es que cada vez que sale un correo de tu organización hay un certificado que le pone un sello ahí para decir este correo ha salido de Hotmail.com o de Yahoo.com Domain Keys que es un protocolo para establecer publicar esas claves y que los hasets de las claves estén publicados en el DNS de tal manera que tú puedas cuando recibas un correo que venga firmado con DKIM irte al DNS de ese servidor de correo que te saliente coger la clave verificar el mensaje y decir si está firmado o no para que al final el usuario reciba este otro icono ¿no? que es un ¿conocéis ese icono? ¿qué significa ese icono? a ver ¿quién lo sabe? ese icono significa que el correo ha sido firmado por DKIM prácticamente nadie lo sabe ¿vale? pero significa eso que ha sido firmado por DKIM y ahora ya lo han puesto lo han quitado solo está experimental al final teníamos SPF SPFV2 DKIM etcétera un montón de protocolos para garantizar que el correo viene de un servidor legítimo pero que nadie estaba entendiendo conclusión pues el usuario vuelve a tener más responsabilidad en la gestión de su correo electrónico pero ¿es esto suficiente para que el correo funcione? pues no como son muchos estándares y cada dominio usa uno pues nos encontramos que nadie entiende correctamente por qué un correo entra por qué se le pone un icono o por qué no se le pone un icono de hecho nosotros en el año 2008 hicimos un proyecto que se llamaba el proyecto Apolo y hace poco tiempo se ha estandarizado un nuevo protocolo que es de Mark ¿vale? en el caso del proyecto Apolo lo que nosotros hacíamos era meternos dentro del código fuente del mensaje ver si estaba firmado por ese si tenía la verificación SPF si no hacíamos nosotros la verificación SPF si venía firmado con SenderID hacíamos la verificación SenderID si venía el DKM hacíamos la verificación DKM aparte le hacíamos el reverse MX lookup y le poníamos iconitos así como este probablemente sea bueno probablemente sea malo sea un phishing hace poco se ha puesto en marcha de Mark que lo que intenta hacer es exactamente lo mismo primero comprueba si el mensaje viene ha sido firmado por DKM después mira cuáles son las políticas que tiene de SPF después mira cuáles no sólo si está correctamente validado por SPF sino si la política que nos da el servidor de correo saliente de la organización de la que nos ha llegado un mensaje se está cumpliendo es decir si ha dicho que lo borremos o lo marquemos como spam si no cumple la política y nosotros lo estamos cumpliendo para el final crearle y ponerle un identificador cito que nos ayude a tomar una decisión sobre el correo electrónico ¿cuántos conocéis de Mark? ¿no? fijaos que estamos en un entorno técnico que estos son protocolos para un correo un sistema tan sencillo como el correo electrónico y prácticamente nadie lo conoce ¿no? cómo funciona este tipo de cosas problema sigue entrando spam sigue entrando phishing sigue entrando spear phishing sigue entrando malware etcétera no pasa nada esto lo arreglamos ¿por qué? porque somos ingenieros así que vamos a poner un poquito más de tecnología ¿no? y entonces nos creamos el PCL que es el phishing confidence level nos creamos el SCL que es el spam confident level ponemos soluciones anti malware anti spam y servicios como smart screener que lo que hacemos es reportar URLs para que aprenda de ellas ¿no? al final el PCL el phishing confident level y el spam confident level se basa en tecnologías de inteligencia artificial o hoy en día antes se hacía con filtros bayesianos o con otras herramientas que analizando el texto y el contenido hacían entornos de probabilidad para saber si este correo electrónico con este texto este formato este tipo de dirección etcétera tiene más probabilidad o menos de ser un correo de spam o ser un correo de phishing ¿no? tenemos dos numeritos y lo que sucede es que luego el administrador de correo tiene que decidir cuáles son los umbrales si tiene entre un umbral y otro lo voy a mandar a la carpeta de no deseados entre un umbral y otro lo mando al inbox pero con adjuntos o externos desvinculados si tiene los niveles más bajos lo mandamos completo el mensaje y si tiene los correos los niveles más altos de probabilidad de spam directamente se lo borramos no se lo enseñamos ¿no? y lo mismo para el phishing problema nunca sabes si un correo electrónico va a tener un phishing confidence level que le permita que el mensaje llegue o no llegue dependerá de la configuración que haya puesto el administrador dependerá de si la herramienta está con la que se va a visualizar ese correo va a tenerlo en cuenta el scl o el pcl conclusión con todas estas tecnologías lo que nos encontramos es que para el usuario nunca hay garantía de que el correo funcione así que ¿cuántos de vosotros vais a la carpeta de spam a ver si se os ha perdido algún correo alguna vez? ahí lo tenéis bueno pero esto podría ser todo pero no es todo ¿vale? ¿qué sucede? pues que estos mensajes cuando estamos hablando de spam y phishing funcionan muy bien cuando estamos hablando de envíos masivos cuando se envía masivamente a muchos usuarios pero cuando se hace un ataque de los que veis en las noticias de los que realmente hacen daño a las empresas de los que roban dinero de los que le ponen un ransomware etcétera lo que hacen son ataques siempre dirigidos y creedme si os digo que el 99% de los apts de los advanced persistent threats que tienen éxito todos entran por el correo electrónico porque es muy fácil encontrar vuestros correos electrónicos es muy sencillito ¿vale? y esto no funciona de hecho nosotros hicimos una herramienta para lo del speedups que que se llama sapo que podéis ver la conferencia en internet que es muy sencillito ¿en qué consiste? pues bueno pues utilizar tecnologías para robar tokens o out de los identity provider de correo electrónico de tal manera que robando el identity provider el token o out de por medio de una app maliciosa de tu identity provider podemos leer el correo enviar correo borrar correo cifrar correo hicimos una cosa que se llama ransom cloud que te coge le haces un click te roba tu token o out y te cifra todo el correo que tienes en gmail o todo el correo que tienes en office etcétera ¿vale? por supuesto tienes tecnologías que puedes utilizar puedes utilizar políticas o out puedes utilizar un second factor authentication que puede ser un sms donde tienes que dar tu número de teléfono esto luego lo pueden utilizar como utilizó facebook para enriquecer sus algoritmos de machine learning con lo cual estás dando parte de tu privacidad se puede utilizar los time one time password etcétera para proteger tu cuenta y demás pero para el usuario vuelve a caer una responsabilidad muy grande fijaos estos son ataques de robo de tokens o out a la izquierda con una con spotify ¿vale? un click y si veis allá abajo cuando hacías el click te lleva directamente a un php y ese php te redirige a una a una url una url de gmail que lo único que te está pidiendo es acceso a tu correo en este de aquí de la derecha es el caso para office 365 tú te creas es tan sencillo como te creas una aplicación que utiliza o out en el repositorio de microsoft y después con esa aplicación envías un correito similar a ese de spotify en este caso nuestra demo era con una solución de anti-spam para tu correo electrónico y el usuario llega a esta pantalla fijaos que esta pantalla es una pantalla donde nosotros le hemos entrenado a hacer click ¿por qué? pues que si miráis todas las opciones o todas las recomendaciones que le hemos dado a los usuarios para estar seguros son comprueba que el que el dominio es tan verde tan verde ¿verdad? comprueba que no te pide la password ¿te está pidiendo la password? no te está pidiendo la password ¿no? comprueba que sea el dominio original en microsoft.com ¿no? microsoftonline.com ¿no? sí con solo hacer un click aquí el usuario ya pierde acceso al correo electrónico y esto es muy chulo porque hace un click aquí no es que pierda acceso es que el atacante consigue acceso para el correo electrónico y va a poder estar leyendo el correo desde la nube 24 por 7 365 días al año sin que nadie se entere porque tú vas a hacer un uso con tu correo electrónico normal y corriente y el atacante está leyéndose el correo con su toque know-how tan feliz y tan contento de tal manera que el día que quiere robarte el día que quiere robarte modifica el correo o envía un correo normalmente lo que hacen es en pago de facturas o cobro de facturas envían ellos el mensajito y cambian el número de cuenta una cuenta en Hong Kong que es el sitio predilecto y listo y apaña ¿vale? con todo esto aunque pusiéramos toda esa tecnología todavía nos quedan más problemas con el correo electrónico ¿qué problemas tenemos? pues bueno como no hay un sistema de identificación en internet o surprise surprise hemos decidido que el identificador de internet por excelencia sea nuestra dirección de correo electrónico ¿alguno de vosotros tiene vuestra dirección de correo electrónico asociada a algún servicio en internet? orejas arriba no no pasa nada esto también lo podemos arreglar ¿cómo lo arreglar? bueno ¿cuál es el problema de esto? pues el problema es un Cambridge Analytica como tu correo electrónico está a disposición está asociado a tus cuentas de internet en el momento en el momento en el momento en que el programador del sitio del que te has registrado con tu cuenta no haya tenido absoluto cuidado en proteger cualquier leak de información pues se pueden pasar cosas como esto esto es grinder.com un sitio de hacer amigos y bueno pues ahí tú pones tu dirección de correo electrónico para resolver y si la dirección de correo no existe es decir no está dada de alta en la base de datos es decir no existe el usuario registrado a este servicio te da un mensaje de error pero si existe te dice compruébate un mensaje esto es muy sencillo true, false para un sistema es ¿existe? ¿este usuario se ha sacado una cuenta aquí en este sitio? sí o sea no sí ya está ¿vale? de tal manera que esto si lo automatizas con un montón de sitios y con un montón de direcciones de correo electrónico pues puedes tener un mapa de dónde está cada una de las personas ¿no? de hecho nosotros hemos hecho un jueguecito en mi equipo de ideas locas donde probamos herramientas y cosas curiosas y lo que hacemos es yo estaba harto de que me dieran tarjetas de visita y entonces hemos hecho una herramienta que le escaneamos la tarjeta de visita ¿eh? y me saca un mapa de dónde tiene cuentas sociales y por supuesto hemos puesto la más crappy y basta con escanearlo y te dice si tiene Tinder si tiene Facebook si tiene Twitter si tiene tal no sé qué de hecho el proyecto se llama Dirty Business Card porque significa cuánto de sucia está la tarjeta que me estás dando ¿no? y oye fantástico ¿eh? nadie me da tarjetas de visita si alguien quiere no es necesario vale ¿cómo arreglamos estos problemas? pues enseñen seguridad a los usuarios y a los programadores cojones ¿no? es la única solución que nos queda para arreglar todo todo este lío pero todavía queda otro problema y es que el email es gratis ¿quién se le ocurrió poner esto gratis? es como el Whatsapp ¿habéis visto el monólogo de David Guapo este cuando habla del Whatsapp y el SMS? dice este invento del demonio antes te mandaban un SMS y era uno solo y además concentrado ahora como el Whatsapp es gratis ¿qué tal? ¿qué haces? pues aquí ¿vas a salir? pues no sé ¿qué estás viendo? pues estoy viendo tal horas para deshacerte de los pesados ¿no? pues en el correo electrónico también sucede algo similar ¿no? ¿y qué hacemos con el correo electrónico para que no nos machaquen? pues ocultar nuestra dirección de correo electrónico ¿cuántos tenéis cuidado de no publicar vuestra dirección de correo electrónico? ¿cuántos la tenéis oculta la dirección de correo electrónico? es la única solución que tenemos ¿no? al final esta idea maravillosa y tan hacker que consistía en poder dejarle un mensaje de comunicación de un desarrollador a otro porque era lo que se hacía al principio pues se ha ido complejizando demasiado y le hemos creado hemos hecho un caos maravilloso pero un caos alrededor del correo electrónico de tal manera que como yo oculto mi correo electrónico pues a mí me llegan constantemente con cosas como esta Chema Alonso quiero contactar contigo para una conferencia dame un email de contacto y una foto se llama quick y la cuenta es quick 2230 pregunta ¿qué haríais vosotros? ¿le dais el correo? ¿y si es un atacante? yo trabajo en seguridad en ciberseguridad ¿y si me quieren quieren hackear a mí? ¿y si es un pesado simplemente yo tengo muchas cosas que hacer a mí me gusta montar en bici montar en monopatín me gusta ir a cenar con los amigos me gusta hacer muchas cosas lo cierto es que el email tal y como era yo siempre digo que ha muerto pero sin embargo tenemos que darle una larga vida al email porque es maravilloso a día de hoy lo estamos utilizando para muchas cosas cosas que son distintas son las comunicaciones personales las que tienes con tus amigos y tus colegas por desgracia la mayoría de esas cinco las tenemos mezcladas he hecho un auténtico caos y luego mirad vosotros a ver si las tenéis mezcladas pero no debería ser igual el whatsapp es algo que se lo damos solo a nuestros amigos el número de teléfono para que no nos no nos ataquen ni tan siquiera se lo damos a todos los compañeros de trabajo ¿le dais vuestro whatsapp a todos vuestros compañeros de trabajo? ¿quién no le da el whatsapp a todos sus compañeros de trabajo? se lo das solo a tu círculo más cercano con el correo electrónico tenía que ser igual de hecho las comunicaciones profesionales generalmente tenemos un correo electrónico que es el del trabajo ¿no? que es el del dominio del trabajo y que es radicalmente distinto y es un buzón que va a estar sujeto a las políticas de la compañía es un buzón que puede ser que perdamos mañana te ponen de patitas en la calle y esa dirección ya no existe así que asociar algo a la dirección de correo electrónico del trabajo no tiene ningún sentido tenemos que mantener las dos mi vida personal que va a seguir más allá de este trabajo y mi correo del trabajo luego tenemos para las comunicaciones en internet comprar entradas suscribirte a servicios de RSS o listas de correo cosas que te interesan a ti pero que no son ni tus amigos ni tu trabajo ¿no? son las comunicaciones de internet a veces pues te haces una compra y las entradas te las tienen que mandar a algún sitio te las puedes enviar a tu correo personal pero si lo envías a tu correo personal ya estás exponiendo tu dirección de correo personal que probablemente sea donde tienes asociada tu identidad de servicios internet a una posible fuga de datos en el futuro de esa empresa así que normalmente lo suyo es que te crees ese buzón para comunicaciones en internet luego tu identidad con la que te das de alta y haces login en los servicios por desgracia el correo electrónico necesita es la identidad que tenemos en internet así que necesitas una cuenta solo para eso y luego hay una quinta parte que es comunicación con desconocidos a mi internet me ayuda muchísimo me han salido muchísimas ofertas de trabajo he tenido he hecho mucho negocio por internet me permite estar en contacto con mucha gente yo quiero tener presencia en internet necesito tener presencia en internet y que el que realmente quiera contactar conmigo porque tiene algo valioso y no tiempo que perder que lo pueda hacer tener estas cinco cosas al final es complicado lo que hace es es tener cinco cuentas de direcciones de correo electrónico una que son comunicaciones personales que lo tienen mis amigos un correo otra que uso para la identidad el del curro para internet tengo el correo de basura supongo que todos tendréis el correo basura o se han creado los mierda mail o los 10 minutos mail y demás que son correos de uso temporal y para comunicaciones con desconocidos pues se creas un buzón que es contactar con o el info arroba que es totalmente impersonal que no tiene nada que ver contigo así que como esto estaba así pues yo dije esto hay que cambiarlo vamos a cambiar esto ¿vale? y creamos una cosa que se llama my public inbox basado en una idea muy sencilla mira el que quiera contactar con Chema Alonso lo puede hacer siempre tú quieres contactar ¿cuántos de vosotros les apetecería un día tomarse un café conmigo? pero pagáis vosotros ¿no? el café ¿no? bueno lo que hacemos es con este sistema es que cualquiera que quiera contactar con Chema Alonso o con cualquier persona que tenga su perfil aquí tiene un botón que es escribir email chupa le puedes escribir quieres escribir a Chema Alonso no pasa nada ahora tienes que comprar una moneda virtual que se llaman tempos ¿vale? que le he puesto yo un precio a mi tiempo a leerme tu correo pensar en ello contestarlo y enviártelo le he puesto un precio que son 500 tempos cada 100 tempos es un euro 5 euros carísimo es baratísimo para lo que yo valgo 500 tempos realmente yo quiero hacer un negocio con que me envíe con que me pagues 5 euros por enviarme un correo ni de broma porque la persona que me va a contratar o que quiere una oportunidad para mí o que es una persona relevante para mí ya me ocuparé yo después de o devolverle los tempos o darle mi contacto o lo que sea pero de partida ya solo aquel que tiene interés y muestra interés en tener una comunicación conmigo puede hacerlo y me encuentra super fácil si me quieres contratar para una conferencia o me quieres entrevistar por un artículo o cualquier cosa de las que me siguen pedir es muy fácil localizar a Chema está chupado localizar a Chema Alonso ¿vale? de hecho no solo a mí sino a los cientos de personas que hay hay músicos hay cómicos hay pues por supuesto hackers hay dibujantes etcétera ¿cuántos de vosotros no os molaría un sitio donde pudierais escribir no sé a Rafa Nadal decía hostia yo sé que esto lo voy a escribir le va a llegar a Rafa Nadal ¿a cuántos os molaría? ¿o cuántos de vosotros habéis arrancado una startup y habéis mirado con quién tenéis que reuniros y habéis estado buscando a ver cómo puedo encontrar a esta persona a ver si me puedo reunir para contarle mi proyecto etcétera que una persona esté aquí es genial porque tienes un acceso muy rápido a poder hablar con ella y además el proceso es muy sencillo te registras compras Temple envías un mensaje y el otro te contesta y si no te contesta no te preocupes que los tempos son tuyos te los devuelve ¿vale? pero además la historia de My Public Inbox no es solo eso sino que tú todos los que están aquí evidentemente no están por el precio del tempo ni mucho menos de hecho la plataforma te permite que dones todos los tempos a causas sociales ¿vale? así que mira yo estoy expuesto a internet el que quiera contactar conmigo lo puede hacer y además estoy colaborando a una causa social cada vez que estoy invirtiendo 10 minutos en contestar un correo 15 minutos en contestar un correo etcétera estoy contribuyendo a una causa social que a mí me mola al final la idea de esta es que tener un Public Inbox te permita el tener una exposición a internet sin que tengas que poner tu identidad de servicios a internet sin que te llegue spam sin que te llegue malware sin que te lleguen pesados etcétera pero además que no pierdas ninguna comunicación personal y esta idea que suena muy chula ahí está Ignacio Cirac Ignacio Cirac es premio príncipe de Asturias una de las eminencias a nivel mundial en computación cuántica etcétera hostia tienes a tiro de un correo a Ignacio Cirac cuando te dé la gana y va a su bozón personal y lo va a leer él esto es una pasada la gracia de todo esto la gracia de todo esto es que no es para hacer un negocio de enviar correos sino para que esa parte del correo electrónico que tiene disposición a internet y que es donde nos llega la mayoría de los problemas esté mucho más controlada podéis sacaros un perfil no está para todo el mundo hemos hecho ahí un proyecto experimental lo estamos haciendo entre Plain y 0xWord y es un proyecto muy chiquitito así que de momento es Friends and Family esto quiere decir que hay que pedirlo a mí o a Pablo para que os demos cuenta pero si hay un perfil y sois amigos de un perfil si le podéis pedir una invitación y luego hay una se deja entrar a la gente que tenga más de 5000 followers en Twitter porque asumimos que tienen una necesidad de exposición a internet y luego lo que hacemos es validarlo o no validarlo y os traigo el ejemplo de mi buzón yo lo uso esto desde hace dos meses bueno mediados de septiembre empecé el 9 de octubre lo anunciamos así que el 9 de octubre es cuando empezamos con esto y os he traído las estadísticas porque tú en tu perfil tienes las estadísticas los he traído porque esta es mi vida bueno mi vida es esto que me pongan esto es lo que me ponen a la izquierda esto es un mensaje de Chema ¿cuánto cobras por hackear cualquier red social? así ¿no? esta mañana he publicado en mi Instagram dos o tres mensajes que me llegaron anoche ¿no? de quiero Chema ¿cuánto me ayudas a hackear el correo de mi novia? y la otra yo creo que mi novio me está haciendo alguna cosa rara con otra chica a ver si me puedes ayudar y otro Chema ¿por qué? que sea bueno no puedes ayudar a la gente a hackear cosas no sé qué bueno lo he puesto en mi Instagram ahí para que lo veáis pero es que es sistemático todos los días recibo de estos en Twitter en Facebook en Instagram en LinkedIn en todas partes ¿no? y desde que tengo el buzón ahí podéis ver las estadísticas está muy chiquitito yo la voy a leer la primera dice visitas al perfil público en el último año es decir desde el 9 de octubre y lleva 7.948 visitas a mi perfil es decir gente que ha dicho voy a ver esto de Chema Alonso ahí en el My Public Inbox 7.948 luego dice usuarios que te han añadido a la agenda 333 es decir para ponerlo en contexto de los 7.900 de los casi 8.000 que han visto mi perfil en internet ha habido 333 que han tenido el interés suficiente en contactar conmigo como para abrirse una cuenta agregarme a la agenda y empezar a escribirme 333 de los cuales me han escrito pagando sus tempos 38 ¿vale? 38 mensajes es decir que si quitamos a 333 38 hay roughly 150 personas por mes que no valoran mi tiempo una puta mierda y que están dispuestos a robarme mi tiempo y que gracias a esto los que realmente tienen interés conmigo pueden contactar y yo me tomo mi tiempo en contestarles el correo en darles la información que me piden o en ponerles en contacto con lo que necesitan y al resto pues vivo tan feliz y tan contento ¿vale? haciendo mis cosas así que este es un dibujo que me hicieron que expresaba lo que era mi vida antes de My Public Inbox es un dibujante que me lo ha hecho antes de My Public Inbox y os garantizo que desde que hemos hecho este proyecto estoy mucho más contento porque disfruto más mi tiempo muchas gracias y que disfrutéis el evento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!